...estar en esta reunión y después quiero decir que estoy sumamente complacido, agradecido, feliz y contento que después de tantísimos años tenga que reunirme con alumnos del Colegio Desamparados. Un colegio que me dio la oportunidad de iniciarme en la docencia. Un colegio donde aprendí, donde aprendí mucho de los alumnos, de los colegas, de los padres, de los hermanos que me dieron esa oportunidad. Muchachos del Colegio Nuestros Señores Desamparados, la perseverancia es la llave del éxito. Ok, muchas gracias profesor. Profesor Cortés, unas palabras para la CNN porque lo van a ver todos los exalumnos de todo el colegio. Bueno, simplemente muchas gracias por todo esto. Nos hace revivir muchas cosas y sobre todo nos hace ver que todo el esfuerzo, todas las cosas que se han hecho, no han sido en vanos. Yo profundamente agradecido por todo esto. Gracias al loquito vellido, que no es tan loquito, es muy cuerdo, porque todo esto ha demostrado que es muy cuerdo. Y muchas gracias. Aquí el profesor Sosa, unas palabras para todos los exalumnos de todas las otras promociones del colegio que lo van a estar viendo. Muy bien, yo felicito a esta promoción de mis alumnos que han organizado esta reunión. Para mí, nunca me imaginaba que yo me iba a encontrar con estos alumnos, mi primera promoción. Y un llamado a los alumnos del Desamparados, de otras promociones, hagan estas reuniones, sus profesores lo van a agradecer y lo van a felicitar. Muchas gracias por esta reunión. Ok, muchas gracias profesor. Bueno, aquí reunida en esta casa tan hermosa, con tanto cariño, que nos han recibido a nosotros. No esperaba yo esta grata reunión. Muy agradecido acá, Fernando, por haberse dado el trabajo de ubicarnos a cada uno de nosotros. Y agradecidísimos a ustedes por encontrar jóvenes, hoy profesionales y muy buenos padres. Han formado unos hogares preciosos. Les deseo lo mejor para ustedes, para cada uno de ustedes, y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que haremos comunicado por internet. Unas palabritas para todas las promociones. Para todas las promociones. Pues que, como ustedes, que sigan el ejemplo de reunirse lo más que se pueda, y recordar estos lindos momentos de su niñez, de su juventud. Es muy lindo y también de tener ese valor, de ser gratos con sus profesores. Eso a mí me hace sentir muy bien y me hace sentir viva, me hace sentir con más ánimos, porque yo sigo trabajando y yo sé que mis niños no me van a olvidar como ustedes lo están haciendo. Y muchas felicidades por Navidad y Año Nuevo. A usted. Ok, muchas gracias. Queridos alumnos de Nuestra Señora de los Desamparados, un abrazo lleno de amor y de ternura en el Dios de la vida. Que sean siempre los hombres amorosos, los hombres para los demás. Felices de servir al que más los necesita. Un beso y un abrazo en Cristo Jesús. Muchas gracias, Madre Claudia. La Madre Casilda, unas palabras. Un mensaje para todos los exalumnos del Colegio Desamparados, de todas, todas las promociones que se han formado allí, bajo la dirección de los padres jesuitas. Que todos se puedan encontrar, reunir, dirigir a la dirección que les da su compañero Fernando Bellido. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Y sobre todo que veo todo el esfuerzo que han hecho para poder reunir a tantos profesores. que realmente yo los estoy viendo después de muchos años, 30, 25, 30 años. Realmente es un placer muy grande. El Colegio Desamparados ha sido no un colegio para los aludios, sino también un colegio donde los mismos profesores hemos aprendido mucho. Y sobre todo la palabra de Dios que es lo más importante para poder vivir. Gracias. A usted, profesor. Muchas gracias. Ok.